Bandera la película, Víselo comba, ey. Dile a esa gente que se estén tranqui, Franklin. Tranquilla que soy yo. En tus piquetes todo fresa, en tus piquetes todo fucking tough. Fula en tus piquetes tremenda perra, momma. En tus piquetes nadie me te destina, nadie suena de jovena. En tus piquetes no hay ningún pesado, ni ningún peseta. A todos los conozco, ninguno son repas. Si yo le he liquiado a su jevete y me ha matado. Me comenta porque son una cancha enfrenta. Así que dale respeta. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. Para andarse pa' este a un medio, a un medio, a un medio. Y dale pe a la i. Dale pe a la i. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. Que nos fuimos con el 1, 2, 3. Que nos fuimos con el 1, 2, 3. Dale pe a la i. Oye. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. No tienen ni distintivo si usando pañoletas que quieren inventar. Si no tienen pa' afrontar, amarran los cordones. Niño de teta, que en la calle está que quema. No se preparan los pestos, los tengo 0% sin sentimientos. Jogan asientos. Cuando el propio habla le deben respeto. Tengan cuidado con el filo lebro 7 metros. No van a ir sopa' a la mano que te. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. Estos piquetes fumas suave porque estás suave. Sube la, sube la, sube la. Hayéle gombas, súbela. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. Ahora caminalo, 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 que dos piquetes no está arriba del detalle que suela. Que dos piquetes fumas suave porque estás suave. En tu piquete todo fuck you, todo fula, en tu piquete tremenda perra mama, en tu piquete nadie mete la espina, nadie suena la escopeta. En tu piquete no hay ningún pesado, ni ningún peseta, a todos los conozco ninguno son repas. Si yo le he liquido a su bebé y me matado, digo meta porque son una cancha en flenta. Oye mira, ya tú conoces a Personal, ya tú conoces a Ochi, Franklin, Jan Williams, la clave. Hay que darle el candado que todo lo ha dado jefe. Tu jefe mío, demanda DJ que manda en la calle. A mí no me hable de problema, tú piquete está suave, eso tú lo sabes. Me queme, me queme, me queme, cola, colón, 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 cola. Vamos, vamos, vaya. Si uno no conoce, tranquilo, ya gula, vamos. Piquete fuma suave porque está suave. Que tú menores con tremenda faceta, respeta, zorro, zorro, respeta. Que tú menores con tremenda faceta, respeta. Chate que hay en el cajetón la edad Ay, mira, tú sabes que soy tú Ah, el piloto de este avión MBR con la de los saíquitos Bele, yao, evin el ericu chile Chil, chile, chile Chupi, quete Fuma suave Porque yo fuma suave